Hola María, ¿cómo llega Toyboy como proyecto a tus manos? ¿Y qué es lo que más te gusta de la historia para meterte en ella? Vale, pues lo primero que voy a decir es que a mí los retos me vuelven loca. Me encanta que todos los proyectos que hago me hagan sentir incómoda trabajando porque significa que estoy descubriendo, estoy investigando, estoy aprendiendo y cuando me llegó el proyecto de Toyboy, bueno previamente Juanjo Almeida, el personaje de Andrea es mi mejor amigo en la vida real, somos como hermanos y éramos bailarines antes de dedicarnos a la interpretación a él casualmente le pasó lo mismo que a mí y él empezó en esto, le cogieron y más tarde me llegó a mí el casting yo cuando leí que tenía que hacer de abogada casi me da algo, o sea que dije, bueno, no sé si retirarme ahora o seguir hacia adelante, pero me arriesgué, me lo preparé y cuando salí dije, he hecho el peor casting de mi vida, literal, sí. pero me cogieron algo, vieron en mí que, no sé, pensarían que tenía la capacidad de poder hacer de una abogada. ¿Por qué vamos a empatizar con Triana? Sí, pues porque Triana es una mujer, es una mujer con mucha fuerza, es una mujer con sensibilidad, es una mujer ambiciosa en un lado positivo, es muy trabajadora, lucha por su profesión, pero también tiene ese corazoncito, como todas las personas, es una persona muy mental, pero la vida le va a poner entre el corazón y la profesión. ¿Qué va a significar Hugo para Triana? Pues un reto, para ella va a significar un reto, que no se lo va a poner nada fácil, nada fácil. Y para terminar, dentro de unas horas un pequeño público va a poder ver el primer capítulo, ¿con qué sensación te gustaría que saliese ese público? Pues me encantaría que le removiera, como a nosotros nos ha removido ver el tráiler, porque, no sé, hemos puesto mucho amor, yo intento poner, intento no, pongo todo lo que soy en todos los proyectos que hago, y creo que es una serie que tiene muchas tramas, tiene de todo, y creo que el público puede empatizar con nosotros, seguro que lo va a hacer. Pues muchísima suerte con tu iVoy y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.